¿Puedes terminar el video sin reírte? Chat, hago un challenge de no reírme con un video que puede ser el video más desastroso de la internet Se los prometo que no me voy a reír No, 50 subs no, ¿cuánto puedo dar si me río? 50 subs es un montón No, aparte dura 14 minutos, boludo 3 subs 20 subs y me río, 20, ¿está? 20 subs Comienza el partido de hoy Está Cristiano con el balón Está Cristiano... Voy a acercar mi cámara para que no haya dudas de mi risa Es que yo cuando no me tengo que reír Es el momento en que me empiezo a reír No, lo quemó todo, ¿no? ¿Qué hace, amigo? No, pero eso no es gracioso, amigo Bueno, ¿saben que tengo miedo de que haya muchos videos de memes en inglés que nadie entiende? A ver, te lo vi Mirá la nariz esa, amigo ¿Qué le pasa? Le va a estar el minuto 5 Si no me río, gané Si no me río, gané Voy ganando Pero pará, si no me río, ¿qué gano yo? Siento que vi muchos Este lo vi también ¿Por qué le haces? ¿Por qué le haces facio, amigo? Ey, eso hace miel Uy, murió Te reíste Ah, son unos hijos de puta Ay, no lo puedo... Y se... Se murió Te reíste Qué ganas de tener una su que tienen Son unos forros de mierda ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué era no hablar entonces? Era no speak challenge, dijimos Largué aire por mi boca un segundo Se murió Listo, no hablo No, no es speak challenge Listo Está al revés No, hablé, perdí Lo lleva, qué bien Pero amigo, ¿le da la fuerza? ¿Le da la fuerza? Amigo, ¿cómo le da la fuerza a ese perro? No, no, aparte lo lleva Dice Estoy largando aire Si yo me río, ya se van a dar cuenta Igual ya estoy a punto de reírme Estoy entrando en la etapa De que me causa todo Sos un tramposo No, porque no me estoy riendo No me estoy riendo Estoy haciendo Así se ríen ustedes Ok, entonces en el chat Cada vez que se rían Pongan esto Así, listo Esa es la nueva risa de este chat El que se ríe Ja, ja, ja No se está riendo Está llorando ¿Qué es ese bicho? No, ¿no? Dude Where the fuck are we? Hey, hace mucho no veo nada de speed Sigue, sigue vivo, ¿no? Tipo, sigue en la suya ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, esto, pero esto es viejísimo Ay, eso mierda El pelado igual Sí Pobre, amigo Nunca se va a haber caído en su vida Encima No se lo rompas No se lo rompas Oh, my God No Se morfó el joystick, amigo Pero para, para No es solamente que se morfó el joystick Es como que siento que lo está disfrutando No, se morfó el joystick Lo lame Es un hijo de puta No entiendo Ya hubo dos videos con eso Y no entendí a qué se refiere Pero ya estamos haciendo A los demás 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 Aprendan inglés Es re importante para ver estos videos Aunque yo tampoco entiendo una mierda Aunque yo tampoco entiendo una mierda No, es el dodo bird Oh, sí No es eso No es el dodo bird Con el什么 ¡Ah! Como yo Nunca lloré hasta que me dieron plata Un par de veces En realidad Fueron pocas Ese tipo va a morir, ¿no? ¿Chad murió? ¿Se quiere pelear? ¿Lo quiere pelear? Ah, no entiende ¿Pero por qué? A mí está literalmente en el medio de las vidas del tren Está haciendo que se caen a trompadas, ¿no? Es un hijo de puta No, 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 no fue el gato Mirá cómo lo mirás con una cara de ojete increíble ¿Para qué la pudrís así? Quiero uno ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso, amigo? ¿Qué habrá visto ese perro, no? Esa es la pregunta ¿Qué mierda habrá visto ese perro para estar así, amigo? ¿Qué habrá visto? Pobre, boludo, me da lástima ¿Qué habrá visto? Me revuelve una pizza ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué mierda? ¿Qué habrá visto ese perro para estar así, amigo? ¿Qué habrá visto ese perro para estar así, amigo? ¿Qué habrá visto ese perro para estar así, amigo? ¿Qué habrá visto ese perro para estar así? ¿Eso es posta? ¿Será posta? Gané, chat ¿Ahora ustedes me dan 40 dólares? ¿O cómo funciona? ¿No saben qué voy a hacer? Voy a arreglar la mitad de las subs Únicamente por el hecho de que hice Y a ustedes les pareció risa Y como voy a ser respetuoso con ustedes Y voy a intentar que más o menos Se queden tranquilos Porque si no me empiezan a reclamar Después, ¿entendés? Yo los conozco a ustedes Son unos hijos de puta conmigo, boludo Yo hice Y ya piensan que les tengo que dar plata, amigo Porque son forros conmigo Me odian Quieren que yo pierda guita 600 subs Pero chicos, ¿para qué? Yo vengo acá Con la mínima idea De que no voy a perder guita, ¿entendés? Porque supuestamente estoy streameando No tiene que salir nada mal ¿Por qué yo tendría que perder 1.200 dólares el día de hoy? ¿No lo merezco o sí merezco? ¿Merezco perder una luca verde yo? ¿Así tal cual? Mirá, regalé 10 subs Ahí está, ¿ves? Y no tenía que regalarlas Es porque soy únicamente un capo Y muy buena persona 10 más faltan No, hice Así hice Y ustedes ya me están viendo guita Hijos de mil El día raió Quiero ficar zen Bien, ya te preguntas ¿¡Gracias a ver! Pues buscamos los dos ¿Crees que hará el monjex, hacer una baje y ¡Eres que hayas que tener eso! ¡Eres que hayas que tener eso! ¡Eres que has existido! Gracias por ver el video